Ahora sí, gente, vamos con el último de la tarde, vamos con el último canal de la tarde y, como he dicho, esta tarde iba de personajes, de chorífodos, de estafas, de todo esto porque en YouTube tienes... bueno, en nuestro sector, yo creo que es el sector, el sector del trailer es el sector que... creo que no, o sea, no sé, ciegamente, que es el sector con más estafas que hay, el sector de las inversiones porque alguien que invierte significa que tiene dinero para invertir y entonces siempre que hay dinero, hay algún chorizo, algún ladrón, algún estafador que lo huele y te lo quiere arrebatar entonces es el sector perfecto para robar, o sea, yo creo que es el sector que más ladrones tiene entonces, lógicamente, yo creo que puede haber más estafadores que traders en este sector yo creo que al final, si te lo propones, al final yo creo que puedes sacar más pasta estafando que no haciendo trading conocí a alguien que me invitó a cenar y al final me pidió una suma de dinero para ayudar con los gastos bueno, Solaris, de estos hay unos cuantos, ¿eh? lo malo es que cuando te lo dicen al final, bueno, chicos, el wifi no era gratis y la cena se paga a medias hijos de puta, qué asco de amigos, conozco a alguien que me invitó pero no vuelvas, no vuelvas bueno, lo que estaba diciendo, que hay mucha estafa y por lo tanto, los contenidos de estafas de hecho, los contenidos de estafas porque fijaros este vídeo, lo voy a enseñar este vídeo en concreto se llama el cringe de los estafadores multinivel eMarketsLife y M Academy y Evo Moven, líderes del cringe bueno, ya sabíamos que eMarketsLife es todo pirámide o sea, tú tienes que traer gente y por lo tanto, para traer gente tienes que vender imagen de éxito, ¿no? aunque no tengas el éxito y no tengas la imagen aunque no tengas nada tú tienes que transmitir esto si no, ¿a quién vas a meter, no? eres un Waltrapa, ¿a quién vas a meter aquí? entonces, este canal, de hecho tiene 2.700 suscriptores pero el vídeo tiene 100.000 visualizaciones y hace dos meses yo ya tengo comprobado que los vídeos de estafas destapando timos chorizos y tal le encanta a la audiencia le encanta le encanta más que una estrategia más que un curso es lo que más vende el tema de destapar estafas y tal el amarillismo es lo que más vende y de hecho yo me voy a tener que poner las pilas porque, joder, yo quiero ahí esas visualizaciones también las quiero coño me voy a poner a destafar a destapar estafillas bueno, gente vamos a ver el cringe de los estafadores multinivel yo le he echado un vistazo antes al vídeo antes de empezar y tiene tela, chavales tiene tela vamos a verlo vamos a verlo ahí no subtítulos no la velocidad 1,2,1 vamos allá los líderes multinivel y estafadores piramidales si pensabas que Carlos Muñoz daba cringe espérate porque te voy a mostrar lo que no 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 se ha hecho la portada del lobo de Wall Street el leather de Wall Street no por favor dios santo la gente no tiene vergüenza, tío no tienen vergüenza dios el leather Martin Scorsese dios no tiene vergüenza la gente de verdad es el cringe realmente increíble nos encontramos aquí recogiendo un vehículo a 0 kilómetros ¿saben qué es peor que un consejo millonario de Carlos Muñoz? pues los falsos millonarios estoy seguro que alguna vez ha llegado pero escucha pero el chaval este el traje le iba pequeño parecía el traje de la comunión ¿no? ah no que tiene las mangas por fuera hostia tío falsos millonarios estoy seguro que alguna vez ha llegado un mensaje o has visto una publicación que dice te gustaría ganar dinero con solo dos sencillas aplicaciones te gustaría ser tu propio jefe así es estos rompen todas las barreras del cringe fíjense nada más la publicidad de estas personas he tenido la oportunidad de generar ingreso que muy poca población no solo en México sino alrededor del mundo llega a ganar 50 mil pesos mensuales para ellos ganar 50 mil pesos mensuales es algo que muy poca gente lo hace y que casi nadie en el mundo lo hace 2 mil 500 dólares no me imagino que los sueldos en Estados Unidos están muy abajo de 50 mil pesos mensuales o sea 2 mil 500 dólares la segunda es he tenido la oportunidad de conocer a mentores millonarios los cuales he recibido consejos y apoyos ¿saben a qué tipos de millonarios ellos conocen? ¡Pablo Mosquera! esto da mucho cringe tío esto da mucho cringe el dar la manita te si vamos somos una secta si suicidémonos chicos esto da mucho cringe tío en serio ellos parece que no conocen a Bill Gates o a Elon Musk porque para ellos sus millonarios imagínate a Elon Musk pasando por ahí vamos chicos chocarme la mano hemos hecho otros mil dólares son personas que meten gente a pirámides y tú dirás ¿quién se cree estas cosas? pensarás que son muy pocos pero no mira nada más cuánta gente va a este tipo de reuniones son pocos ya no sé la vida de cientos de personas ha formado millonarios estamos aquí a nuestro chema 250 de Elon Musk es mi amor de Elon Musk da cringe da mucho cringe tío esto palmitas 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 chicos ¿y saben que todavía da más cringe? que los pequeños emprendedores ingresan a este tipo de negocios tienen que engañar para meter más gente porque todos esos videos donde se muestran billetes ganancias son videos de una persona que sí gana de meter a toda esta gente y además los viajes y la vida que muestran se los envían a los que van entrando para que ellos muestren esas ganancias y sus viajes como si fueran de ellos o sea que muestran una vida falsa 3 2 1 lo más gracioso es que ellos se dan cuenta del engaño cuando están adentro de la academia porque les dicen primero que van a ser operadores del mercado los traders más exitosos y les terminan diciendo que tienen que meter a muchísima gente para que puedan ganar muchísimo dinero y quieren ver que bienvenido al canal de Trading Forex TV en directos en donde vemos estrategias y analizamos y reaccionamos a otros canales si todavía no estás suscrito suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones muchas gracias ¿qué tan cringe son sus reuniones de estos líderes? de verdad de verdad que da tanto cringe ir a una de estas reuniones pero no es la única vean que tan loquitos están lo más chistoso de estas personas es su apariencia porque todos absolutamente todos se parecen son igualitos literal ¿qué dices tío? pero esta cara es de un Playmobil ¿no? ¿en serio? este peinado esto es peluca ¿no? si se parecen sectas ¿en serio tío? este esto es un Playmobil ¿no? no puede ser es un filtro y es que para ser patria pues si tendrá 12 años el chico este tienes que tener una cantidad de joyería falsa y trajes que no te quedan forzosamente estar generando arriba de 2.000 dólares al mes y lo que yo te puedo estar comentando el día de hoy es que para mí la fraternidad significa familia significa un estilo de vida y significa liderazgo hola aquí Leonardo Vázquez tengo actualmente 18 años estoy cobrando gracias a I Am Mastery Academy en la fraternidad mil dólares y bueno mi inconveniente principal antes de ingresar fue el dinero ¿cuántos años tienes y cuántos estás ganando? tengo 17 y estoy a punto de generar pobres chavalines tío es que claro es que ¿qué va a pasar? pues chavalines de estos de 15 16 años que vamos que como toquen un mes toquen 200 o 300 dólares por haber metido dos o tres coleguitas toquen 200 o 300 dólares vamos ya tienen para irse de fiesta dos meses unas fantas y unos ganchitos y una coca cola y claro entonces ya esto es la hostia se lo pasan entre los amiguetes y tal hostia vaya peligro esto es peligroso es peligroso bueno a ver ¿qué quieres que te diga? la verdad que bien no lo veo a ver para empezar si queremos tele a estos jóvenes primero ellos tienen que saber que si son menores de edad puede que ganen esa cantidad pero no tienen ni tarjetas de débito ni de crédito además que no están pagando impuestos por esa razón simplemente no se les puede creer nada de lo que dicen claro muchísimas más tú te podrías decir como 500 personas que son 10 mil dólares mensuales coloca la dirección avenida Paseo de la Reforma 369 como sede aparece como un negocio de copias e internet nos reunimos y compartimos ese secreto y tú por un módico precio puedes tener acceso a todo ese conocimiento que a nosotros como líderes nos ha costado miles y miles de años de experiencia viajes que hemos hecho para conocer platicar con los socios ver por dónde cómo podemos nosotros sobre todo hacer que ganen más dinero y que tengan una vida mucho más amplificada el conocimiento lo pusimos ahí en ese viaje en esos videos Santa madre de Dios lo que están diciendo no puedo creer que están diciendo que les tomó años y dólares para poder conseguir la información que tienen porque literal no tienen ninguna información porque según ellos son la revolución según ellos son la próxima generación de la industria pero revolución de qué ni energética ni financiera nada son literal una red de mercadeo de pirámide fraudulenta y saben qué es lo peor lo peor son las personas que entran y se ponen a trabajar con ellos y literal la bienvenida es así son tan grandes diseñadores gráficos que lo único que hacen es tomar tu foto de perfil agregarle unas cositas nuevas y listo ya te dan tu grandiosa bienvenida y te gustaría ganar más de 100.000 no con la máquina de contar billetes en serio alguien alguien tú ves a una tía así te dice contando con la máquina de contar billetes y dice contáctame te digo como ganas es que yo salgo corriendo me hace el efecto contrario salgo corriendo yo de esto digo madre mía madre mía es que esto estafa a kilómetros se huele madre mía a ver lo que digo claro son chavalines pues esto tendrán 15, 16, 17 18 años de 15 a 18 años ahora como toquen 200 o 300 dólares el primer mes que han metido dos coleguitas claro esto lo van a ver que es la hostia pues claro dicen al colegui a la amiga oye métete aquí que me estoy forrando mira enseña las fotos de Instagram una tía ahí contando billetes tú tienes 16 años no sabes nada de la vida eres un ingenuo normal y corriente claro normal no tienes experiencia no tienes edad y claro pues llega los papas papas que quiero estudiar trading dame 300 dólares toma hijo se lo dan paga la primera cuota el coleguita ha metido dos amigos y los otros dos van a ir a buscar por otros dos y se juntan cuatro colegas y ya están ahí son colegas hasta la muerte porque claro ya han metido la pasta ya te sabe mal no seguir el rollo y encima que has tocado un poquito de dinerito para ir a tomar unas coca colas y unos ganchitos a algún sitio pues normal son unos aprovechados tío son unos aprovechados la verdad que la verdad que aprovecharse de la ingenuidad de la gente es asqueroso para estos tipos una película que su motivación es el lobo de Wall Street y saben que es lo más irónico que esta película se trata que Jordan Belfort se dedica a estafar gente vendiéndoles acciones basura así que su motivación de ellos es ser un estafador igual de grande que él una vez que estos ya se convierten en los discos pensé pensé que iba a cantar Kunimi que dice pensé que iba a cantar Kunimi que es esto de Kunimi no se lo que es pero el tío me parece que si que hay algo voy a cantar los famosos cursos de soporte y resistencia si si necesarios digitales que van a ser bueno ojo si te dan el curso bueno pues todavía eso que mira por lo menos has pagado por algo por malo que sea pero por lo menos has pagado por algo pero el tema está en la enganchada que pegan a los chavalines que pasan un año no se dan cuenta que esto es una mierda y se van y van engautuzando a todo el que pueden y viven de esto la verdad que es tristísimo es tristísimo es muy triste vivir así van a hacer una cantidad de videos que dan un cringe horrible y te das cuenta que ni ellos se creen su misma mentira de que son millonarios porque a simple vista se les ve ey aguanta ahí mire todavía existe no puedo creer existe todavía gente en pleno 2021 que no emprende que va a ser nos están mirando uno ahí mira pero pueden emprender con nosotros de manera online por supuesto por supuesto pero no nos contacta pues eso ponte las pilas oye en serio estos dos chavalines que tendrán 14 años este tipo de cosas pasan cuando de plano no la armaste ni en la escuela ni en el trabajo ni en la vida y lo único que te queda es arriesgar tu dignidad y dejen de eso hay gente arriesgar tu dignidad si donde has dejado la dignidad que se la cree y fue la conferencia de este chico todo esto es imagen live así como lo pueden ver hay gente que fue a verlo a este tipo a este tipo pero no te pases hombre el chaval que quieres hacerle a este tipo bueno pues hostia tío la verdad que las pintas la verdad que las pintas son tremendas eh amigo te queda fatal lo siento de verdad te queda fatal antes ponte una ponte una camiseta normal y un bañador pero te queda muy mal lo siento de verdad pero no te metas hijo del tipo pobre chaval oye lo va a intentar a 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 te diría que tomes acción que vayas con lo que quieres que hagas lo que realmente te apasione que quedas en ti y no pidas permiso para nada si tú quieres hacer algo tienes que hacerlo la verdad es que le pongo más atención a la cara de este chavo que parece que no está entendiendo absolutamente nada de lo que está haciendo con su vida y que acaba de mandar toda su reputación a los suelos en las redes sociales aquí estamos con todo con todo hemos estado con todo ese entrenamiento nos vemos el éxito ya ven que les digo que todos son iguales y lo más exitoso es que nadie lo pela como que lo dejan en su onda de loquita hola tu nombre es te he dicho que pula nooo te juro tío yo veo a este chaval y parece que está en la presentación del colegio que está ¿sabes? se está disponiendo el trabajo de de escuela dice hola estoy aquí vamos a explicar aquí el efecto de cómo se forman las nubes ¿sabes? pues a partir del vapor del agua se evaporan los ríos y luego llueve pues igual tío la luz me cambió la vida escuela de líderes champions ¿qué te enseñarán aquí? ¿alguien sabe qué enseñan en estas cosas zapatos? escuela de líderes champions el que pone los nombres tienen que despedirlo allá o sea ¿qué? escuela de ¿de redes de mercadeo? ¿por qué ese uniforme de secundaria? ¿esos zapatos sucios? ¿esa panza de que no hace ejercicio? ¿y ese corte de cabello? ¿de dónde les enseñan a ser líderes? porque ni para la apariencia pueden ser buenos enseñándoles pero si es el uniforme del colegio ¿no? les me muero ¿con qué dice? un ganador supongamos que sí que es como una danza ¿no? es el ganador yo puedo con tu vida vamos la virgen tío quieren enseñar a hacer muchísimas cosas y que su principal objetivo es el marketing de afiliados pero parece que ni siquiera les enseñan a editar videos para él además me da mucha risa como ponen esa música como de motivación de empoderamiento ¿tienes miedo de ganar el público? no pero si cada vez son más jóvenes ¿pero qué es esto? pero si es si es un chavalín pero este chis tendría que estar jugando en el patio del colegio con la pelota ¿qué hace aquí? ¿por qué le dan un micro? ¿por qué dice? pero en serio pero si esto ya es contraproducente tú aunque mira tú aunque seas un estafador y tú dices ve a montar una piramidal y tal esto es un todo vale tío o sea como si fueran yo no pensaba que estaba así yo sabía como nunca he estado dentro de esto ni tampoco lo he tocado de cerca nunca jamás en mi vida no pensaba estos niveles de 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 cringe pero de verdad que no pensaba que existían pero veo que sí que es una realidad a ver creo que hay que aclarar que la escuela es simplemente teoría y que sí un papel no te va a ser valido en la vida para ser alguien pero es eso es teoría de ahí en fuera tú te encargas de tu vida pero si te hubieras quedado dos años si aún no conoces lo que es el smart money y el trading institucional la mejor manera de aprenderlo es mediante los libros de trading institucional podrás encontrar los cuatro volúmenes a la venta en la página web en el apartado de libros podrás ver el volumen 1 volumen 2 volumen 3 y el volumen 4 que habla sobre el scalping y el day trading solo tienes que entrar en hotmart y podrás ver la presentación de este libro y además todo lo que incluye y los temas que vamos a tratar no te lo pierdas y cómpralo ya este llama mayor este ya peina ganas cambiar su forma de pensar y de vivir pero un adulto que ya no le quedó de otra en la vida más que hacer este tipo de cosas vamos a prepararnos para el rey del cringe a ver vamos a entrar al tema de la congruencia yo no le puedo creer a una persona que me dice que es rica y millonaria cuando su teléfono graba en 360 pero que hace que es esto que estoy viendo que ven mis ojos Dios mío hostia puta es peor de todo lo que pensaba cuando su audio no se le entiende nada cuando no sabe hablar frente a una cámara cuando no sabe absolutamente nada de lo que está habla de dónde sale todo esto tío de dónde sale todo esto de dónde coño sale esta gente la virgen que me parió es por eso que les digo Iron Man with a plan Iron Man pone Iron Man with a plan de Frank Flores con la revista Forbes y se recorta la cabeza esto es horrible tío pero os juro que yo no puedo quererme que esto sea en serio que esto vaya en serio esto tiene que ser un meme o algo pero no puede ser cuidado con este tipo de negocios porque ni ellos saben qué están haciendo o cómo hacerlo un buen curso de marketing digital les vendría muy bien pero un buen curso no que paguen una mensualidad y que les digan que ellos son los líderes los cracks los sabelotodo ay de verdad sigo con el tema de la congruencia no le puedo creer que es millonario aunque su negocio sea fraude creo que a él si no le creo ni que sepa y pueda ser un fraude y no porque tomes jugo de naranja en una copa quiere decir que seas rico de verdad que ellos mismos se contradicen muchísimo porque ellos afirman ganar cantidades enormes de dinero y cuando muestran las poquitas ganancias que tienen son de dos mil esos cien dólares de verdad que no sé quién está peor si este que no le alcanza ni siquiera para un iPhone X o este que de plano exagera por cómo se viste pero bueno ustedes qué opinan quisiera leer sus opiniones en los comentarios yo soy SuperVolt y nos vemos en un próximo video oye pero lo peor que yo pensaba que esto era algo cómo decirlo muy puntual sabes aquello que te encuentras una historia de cada mil y te hace gracia pero veo que no veo que esto es es pan de cada día me he partido de risa qué fuerte tío qué fuerte qué fuerte qué fuerte qué fuerte no me lo puedo creer que esto a día de hoy exista un hombre está siendo juzgado en León después de que estafó a una anciana con 300.000 euros la anciana creía que estaba dispostando el dinero en la cuenta de Dios sí esto es verdad salió en la tele lo vi y que así podría construir una casa en el paraíso todo puede pasar en este mundo hay gente muy ingenua cierto Solaris sí 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 de Ed sí sí yo vi la noticia 300.000 euros bueno es que en toda esta noticia hay muchas cosas que no entiendo qué ha sido una anciana de dónde sacó 300.000 euros ese hombre que hay muchas cosas que no entiendo en toda esta noticia la anciana cómo podía tener 300.000 euros ese hombre cómo se le ocurrió esta estafa decir que soy Dios cómo le pudo saber que la anciana tenía 300.000 euros y aunque la anciana tenía 300.000 euros y él lo sabía y se le ocurrió la estafa llegar a sacarle los 300.000 euros bueno y a todo esto que sea creíble de verdad de verdad no no ingenuo de locos de locos dice Solaris sí sí es que no de locos el poder de la palabra pues dice que Dios te lo pague ¿no? que Dios te lo pague o que se lo pago a Dios hay gente muy manipuladora y hay gente mira yo tengo que decir una cosa y con esto acabaremos si se junta una persona ingenua con una persona no manipuladora pero que sabe engañar y sabe engatusarte sí manipulador al fin y al cabo ya está se junta el hambre con las ganas de comer y ya está y te vas a blear todo y solo falta saber dónde buscar y precisamente el sector del trading creo que somos todos nosotros me incluye me incluyo que tenemos mucha hambre de querer ganar dinero así que cuando solo falta que tener ese hambre de ganar dinero y estamos en el sector donde se puede ganar dinero que es la forma más difícil como dice Joaquín Vega la forma más difícil de hacer dinero pero sí que es verdad que puedes hacer dinero rápido y muy rápido de la misma forma que lo puedes perder y entonces aquí si se junta todo este tipo de gente es el caldo de cocción perfecto para que vengan y te intenten engatusar si no es con una cosa es con otra y la misma persona quizá te estén engatusando si no es una cosa un día con otra con otra hasta que al final acabes cayendo de una forma u otra y esta gente se las ingenia muy bien muy bien le da muchas vueltas al coco para hacer su historia creíble y que tú te la puedes llegar a creer sin ser exagerada es decir ahí ya llega un punto en que tienes que ir con 50.000 ojos como veis aquí en el canal secundario vemos vídeos de todo tipo reaccionamos de todo yo cada día me sorprendo más yo por suerte no sé igual por tacaño que soy he sido muy desconfiado y no me creo estas cosas pero de verdad que me he sorprendido que existieran este tipo de nivel me imagina que uno dos pueda aparecer pero es brutal ¿Pol te puedo pasar un link de un teléfono para que lo mires? sí, pásamelo pásamelo por telegram que cerramos ya el directo gente así que bueno chicos este era el último día de la semana mañana tengo un compromiso y viernes no hago directos así que ya nos vemos la semana que viene como siempre eso sí martes, miércoles y jueves de 7 a 8 de la tarde reaccionando a vídeos semana que viene sí que voy a retomar un poquito más de estrategias tengo que confesar que no encuentro cosas que me gusten no las encuentro ya sabéis que llevaremos 150 canales reaccionados aproximadamente y ya empieza a repetirse mucho lo mismo porque al final ya el mismo contenido lo rehacen otros y lo vuelven a publicar y me cuesta mucho encontrar cositas originales yo voy a seguir buscando no pensáis que estos vídeos que yo reacciono son al azar me paso mis 2-3 horitas y no exagero buscando cosas interesantes porque me lo tengo que ver me tengo que preparar y tal y de verdad gente que no encuentro así que si me lo queréis dejar en comentarios de este vídeo o me lo queréis pasar al correo electrónico tradingforexsp arroba gmail.com o al telegram pues lo agradezco un montón porque así le iré echando un vistazo y podemos reaccionar a más vídeos ahora sí gente espero que os haya gustado esta tarde nos hemos pegado unas buenas risas y como siempre feliz trading a todos un besito y nos vemos chao os quiero y nos vemos